Mira la semilla de mango que germiné el domingo 30 de septiembre y que hoy estamos a sábado 6 de octubre y la voy a pasar a tierra Bien, la voy a abrir porque yo creo que ya va siendo mejor que germine en tierra que en el papel, yo creo que es mucho mejor y además como tengo ciertas dudas, pues vamos a ver como sale Es normal que se ponga de este color aquí esto, es lo que suelta la semilla Desde que en el otro vídeo, desde que lo grabé como se puede observar, la semilla si ha crecido aquí la raíz pero tiene aquí esto como negro, no sé si es bueno o malo si forma parte de la raíz ¿Veis? Aquí fue donde le di con el cuchillo pero no le ha afectado para nada porque la raíz está creciendo aquí y ahí veis que está como saliendo la planta Bien, pues vamos a proceder a ponerla en tierra Por cierto, estos son los limones que germiné en otro vídeo ya veis como están creciendo pero ahora aquí vamos a poner el mango Vamos a hacer aquí como una especie de agujero No muy grande porque la semilla de mango, como veis, no es muy grande es tamaño mediano Veis que tiene aquí como un color más rosado y esto es lo que ha crecido y la plantita, no sé si va a germinar o no porque está como un poco negro pero bueno, vamos a ver Con cuidado pasamos a ponerla aquí para que se vea mejor Con mucho cuidado Ahí, la vamos encajando y vamos poniendo la tierra con mucho cuidado encima pero sin taponar excesivamente, ¿vale? Solo como para cubrirla ligeramente y aquí para que salga la planta la dejamos así, ¿veis? Aquí para que salga la planta la dejamos sin tapar Y aquí queda escrita la raíz la tapamos Vale Y ahora vamos a poner aquí como un papel absorbente para que esto no se seque Acabo de ponerle un trozo de papel absorbente encima de la semilla Lo he mojado sin que quede demasiado empapado solo húmedo Encima para que esto siga quedando húmedo, no se seque Lo pongo ahí encima Procurando que tape lo que va siendo la semilla pero no para que salga, ¿vale? Aunque se puede cubrir entero Y ya es cuestión de esperar Estos son plantitas de limón, ¿vale? De camino lo digo Y bueno Aquí van Ahora hay que dejar que esperar a que germine ¿Vale? Pues me 확 yeah Acabo Hay que esperar En Seque Eske No Yo te Must según BE concentrated Una